Hola, bienvenidos al canal Te muestro trucos. Estos consejos que te muestro a continuación te ayudarán en tu día a día a mejorar tu experiencia con la cocina de tu casa. Lo primero de todo, si no te quieres gastar una pasta en el lavavajillas, te recomiendo que compres una marca blanca y barata. Compra este tipo de jabón dabaplatos, es el más eficaz y el mejor calidad-precio, a no ser que te quieras gastar una pasta en el Fairey, por ejemplo. Vamos con el primer consejo, protégete las manos. Esto es de lo más importante, además que siempre se recomienda lavar los platos con agua caliente para quitar los gérmenes y la suciedad mejor. Consejo número 2, intenta acostumbrar a tu familia a que tiren los restos de comida de los platos en la basura, para evitar que se peguen, que obstruyan el fregadero y sea más fácil el lavado. Aunque parece algo lógico, no toda la gente aplica esta regla. Se empieza siempre lavando lo menos sucio. Normalmente sería este orden, vasos, cubiertos, platos, fuentes, ollas y sartenes. Así sería un orden correcto para lavar. Consejo número 4, cambia los estropajos con frecuencia, cada mes o cada dos meses. Sería un buen momento de cambiarlos. Cabe recordar que es bueno pasar por lejía las esponjas y las valletas antes de ponerlas a secar. También es importantísimo lavar los platos o trapos de cocina a 60 grados y no usar nunca si están húmedos. Todo esto ayudará a que no sean un nido de microbios. Consejo número 5, lava los platos cuanto antes. No los dejes mucho tiempo en el fregadero. A su vez, este hay que limpiarlo después de fregar los platos concienzudamente. Las condiciones que tiene el fregadero con humedad y restos de comida son un caldo de cultivo perfecto para los microorganismos y podría contaminar alimentos simplemente con un leve contacto. Por ejemplo, al enjuagar la lechuga en él o escurrir la pasta. Es ideal que al acabar de lavar los platos, limpies el fregadero de tu cocina con un estropajo con jabón limpios. Lo enjuagues y lo seques con un paño. Suscríbete para no perderte ninguno de los fabulosos trucos del canal. Del canal te muestro trucos. Hasta el próximo vídeo y gracias por vernos.